¿Qué es el escultor de los artistas plásticos? ¿Qué es el escultor de los artistas plásticos? Y ha sido muy bonito porque, fíjate, somos tres y medio y cada uno tiene una sensibilidad extremadamente distinta. Yo creo que las ciudades es esto, es esta acumulación de sensibilidades distintas. Que cada ser humano es una geografía propia que se desplaza y se va contactando unos con otros. Ella hablaba, que me ha gustado mucho, de la necesidad de introducir arte. Bueno, yo creo que se podría decir, introducir... ¿A vos? No, que yo me equivoco, sé que vos habéis dicho, la importancia de introducir l'art en el espacio público. Pero yo creo que es mejor, o sería más prudente decir, la belleza en general. Porque él, como con su música, el poeta, el arquitecto, la pintora, yo qué sé, cada persona en sí mismo. Entonces, yo puedo hablar de San Just, es la ciudad donde vivo, donde me casé, donde vine por azar, donde han crecido mis hijos. Y yo creo que para todos nosotros, supongo que es el punto de retorno, como decía Ricardo también, cuando viajas y estás siempre por ahí. Bueno, cuando vuelves es como un lugar que te abraza y te acoge. Y para mí es muy difícil encontrar defectos en San Just, porque qué defecto le puedo encontrar al lugar que me acoge. Es como decir, tu padre o tu madre era mi padre, era mi madre, es San Just. Entonces, no es mejor ni peor, es incomparable. Y entonces, a mí me gusta esto. La idea de casa, que siempre me ha parecido muy próxima a la idea de una ostra, que te puede proteger y cerrarte alrededor tuyo. Yo creo que se expande en la ciudad, y la ciudad en el país, y el país en el continente, y acaba, para muchos de nosotros, siendo el mundo este lugar. En cualquier lugar te sientes cómodo, hay gente maravillosa con la que te interrelacionas. No me siento extraño en ningún país o en ningún lugar, ni con ninguna lengua, pero sí que es verdad que hay algo que podemos llamar casa. Cuando estás en Estados Unidos, pues, good trip back home, ¿no? Pues esto, bon retour, Chetua, yo qué sé. ¿Y qué es Chetua o qué es tu casa? Para ti, San Just des Verdes. Chetua es San Just des Verdes. Bueno, para ti, para todos los que estamos aquí. Yo creo que sí, aún más. Yo sería un número preciso en una calle precisa de San Just. Yo cuando ayer hablábamos, les contaba que antes de vivir en San Just ya conocí el Walden, la obra de Ricardo, porque fue un momento muy importante para todos los que teníamos inquietudes, porque él marcaba lo que podíamos llamar contemporaneidad. Y desde lejos, yo vivía en Barcelona, San Just era… Decíamos, hostia, es que el Walden está en San Just. Yo conocí el Walden antes que San Just. Y detrás del Walden había una ciudad maravillosa que me ha acogido y donde vivo y es fantástica. Un día, me acuerdo, en Londres, el Times tenía un artículo que decía «Big is beautiful». Estoy completamente en desacuerdo. Pero a veces hay esta confusión de que la arquitectura construye las ciudades. Y supongo que él como arquitecto o él como músico pueden estar tal vez de acuerdo conmigo que las ciudades las construyen las personas y entre ellas hay arquitectos, hay músicos, hay poetas. Y muchas veces se habla de las ciudades desde su arquitectura. Y yo encuentro muchas veces a faltar que se hable desde su gente. Y, por supuesto, la arquitectura es fundamental porque nos ayuda a encontrar un lugar como este donde podemos intercambiar opiniones, donde nos sentimos juntos. Pero también podemos caer en la tentación de «Big is beautiful». Porque entre medio de todo esto hay las energías, la belleza que ella reclama en las ciudades, lo impalpable, lo frágil. Yo creo que el arte tiene una capacidad enorme de fijar este perfume de las comunidades. Tú sabes que en los perfumes el olor es una cosa, pero hay plantas que ayudan a fijar este olor. Si no, se evaporaría. Yo creo que el arte es este pequeño catalizador que trabaja entre la arquitectura y el ser humano, entre David y Goliath. Y después, una ciudad como Sanjus, que tiene una medida, yo creo que aún humana, posible. Puedes encontrarte la gente cuando vas al mercado, cuando sales a la calle paseando, saludas a los vecinos. No sé, esto en Barcelona yo lo había perdido, no existía. Y aquí lo recuperé. ¿Tú crees que más que hablar de ciudades creativas deberíamos hablar de ciudades con ciudadanos creativos? Es decir, de ciudadanos creativos más que de ciudades creativas? Bueno, tampoco yo como no soy escritor me es igual, hablo de lo que quieras. Lo que yo creo es que es muy importante que no perdamos de vista que esto que ella mencionaba, que me ha gustado mucho, no es responsabilidad ni del arquitecto, ni del artista, ni del músico, sino de cada uno de nosotros. Y entonces es muy importante porque, no sé, un día me acuerdo en Japón, estaba en la galería que estaba montando mi exposición y delante mío había una señora, sabes que muchos asiáticos se doblan mucho cuando son mayores, y era una cosa increíble, barriendo la calle. Y yo le decía al galista, pero ¿cómo puede ser que barra con esta obsesión, con esta pasión? Porque yo como buen español sé que muchas veces, pues, te escaqueas, que se dice, ¿no? Pues, ok. Y entonces ella y él, y yo le decía aquí, lo hace verdaderamente como si fuera lo mejor que podría estar haciendo en aquel momento. A mí me fascina esto, porque en el trabajo yo creo que se ha de ser así. Entonces, él me decía, no lo sé, igual es la religión, no lo sé, yo creo que es la educación. Por esto me gusta cuando ella hablaba de la formación de los niños, porque yo creo que toda la base de esto que tú preguntabas, la calidad de una comunidad, la calidad de una ciudad, llámalo como quieras, la calidad de un grupo cuando está junto, parte de ella, del momento en que encuentras una persona con la generosidad de querer ayudarte y canalizar tus energías que a veces se pueden ir no sé dónde, hacia dónde corresponde. Y yo creo mucho que todo empieza en una comunidad como San Justo, como la de vuestras ciudades, en gente como ella que, de una forma hipergenerosa, empiezan con lo más elemental. Y además es maravilloso que los alumnos le paren por la calle y ella no lo reconoce, obviamente, y le den las gracias, no por las técnicas de pintura, sino por todo lo que aprendieron en sus clases. Sí, es fácil, ¿eh? Sí, es fácil. Sí. Bueno, finalmente les voy a presentar un aplauso para Jaume Plensa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.